Calcula 5 menos entre paréntesis 6 positivo Se trata de operaciones con números enteros Lo primero que vamos a hacer es eliminar el paréntesis Volvemos a escribir el 5 y un menos delante de un paréntesis nos convierte el 6 positivo en negativo Ahora tenemos una resta de números enteros Lo que haremos será operar los números sin su signo Vamos a restarlos 6 menos 5 es 1 Y pondremos delante el signo del mayor en valor absoluto Que en este caso es el 6 que tiene un negativo El resultado es 1 negativo